Para recordar a la población y sobre todo controlar que no existan contactos en este servicio. Bueno, sí, efectivamente esto lo ha manifestado, se vienen las fiestas, casi la mayoría de la gente sale a hacer visitas a los diferentes puntos del país. En este caso, desde el terminal terrestre, hemos exhortado, hemos solicitado la presencia de varias entidades. El día de hoy tenemos a las 10 de la mañana la presencia del representante del Ministerio Público, de la Policía, de las diferentes comisarías, de la Red Norte, con la única intención de dar cumplimiento a las disposiciones que se tienen desde el Ministerio de Transportes. ¿Cuáles son esas disposiciones que deben cumplirse? Bueno, mediante decreto supremo de la 030 se estableció que como entidad complementaria al transporte, básicamente en nuestro terminal, tenemos que continuar con el tema de la protección, puesto que el COVID todavía no ha terminado. Ahí tenemos en específico que las personas que vienen acá a nuestro terminal tengan que hacer uso del barbijo, del doble barbijo, o puede ser uno solo, siempre cuando es la KN95. Y de igual forma, pues al momento de hacer uso de las unidades vehiculares, presentar el carnet de vacunación, dentro del cual las personas mayores de 18 años tienen que tener pues las tres vacunas. ¿Este control se va a hacer tanto a la salida como a la llegada de vehículos? Bueno, sobre todo es a la salida. Nosotros el día a día estamos ya, no es porque se avecinan las fiestas. Todos los días estamos intensificando estos trabajos. Esperemos pues que ahora se lleve con total normalidad. La idea es pues seguir cuidándonos, ¿no? Se prevé el incremento de los visitantes a través del terminal de Arrestre, ¿no? Sí, lo más seguro es que sí. Van a venir acá a nuestro Cusco y también van a salir. Por ende, pues el flujo va a aumentar, puesto que el día a día, pongo el conocimiento de que tenemos alrededor de casi 5.000 personas que transitan en nuestro terminal. Seguro esto se va a incrementar. Tenemos horas punta, donde tenemos que intensificar el cuidado y el cumplimiento de estas disposiciones de carácter nacional. Se incrementa también seguramente el personal de control, ¿no? Tenemos el día a día, tenemos tres turnos, tres horarios. En cada horario se establecen entre dos o tres personas para que se puedan apoyar y puedan de alguna forma dar cumplimiento a todas estas disposiciones. Ahora, para aquellas personas que no tienen las tres dosis de la vacuna, ¿se está implementando un puesto de vacunación? ¿Se tiene un puesto de vacunación permanente? ¿Cómo se está trabajando en este tema? Sí, mire, ante la detección de esto, lo que nosotros hemos hecho desde el primer día hábil de este año, en coordinación con la Red Norte, tenemos un punto de vacunación. Es de manera permanente, pero esto vamos a, de alguna forma, pues, fortalecerlo, porque también los profesionales de la Red Norte tienen diferentes puntos. Queremos que este trabajo sea, pues, durante el día, por lo menos hasta las seis, siete de la noche, este, tempranas horas, para que las personas que no tengan una vacunación tengan la posibilidad de vacunarse acá, ¿no? Y no estar yendo a los centros médicos, al estadio, que hay un punto de vacunación también. La idea es darle facilidades también, ¿no? Y no estar yendo a los centros médicos.